... Bueno, pues llegamos ya a este tercer programa de Málaga por los ODS en esta nueva temporada en la que hemos pasado de ese formato puramente radiofónico a uno audiovisual y vamos repasando esos diferentes objetivos que marcan desde la ONU como siempre queremos agradecer al área de participación ciudadana de inmigración y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible esta serie de programas sobre los ODS y vamos a llegar en este programa al número 5 que se ocupa de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas y para tratar este ODS tenemos hoy en el plató a dos invitadas que tienen una gran trayectoria en los movimientos asociativos desde Málaga y damos la bienvenida por un lado a Pilar Iglesias que es representante de la Asociación de Mujeres Feministas Punto Supersivo muy buenas Hola, gracias por invitarme y también tenemos a Ausi León que es delegada en Málaga de la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto muy buenas Ausi Muy buenas, gracias a ustedes Bueno, y vamos a empezar metiéndonos ya en situación ¿en qué situación diréis que se encuentra el objetivo número 5 ahora mismo? Bueno, yo empezaría diciendo una cosa que me parece muy bien en todo tipo de políticas en que haya políticas, en este caso un objetivo específico para la igualdad entre mujeres y hombres pero al mismo tiempo tiene que ser transversal es absolutamente imposible plantearse por ejemplo la erradicación de la pobreza sin tener en cuenta ese sistema de poder que es el patriarcado que marca ya una diferencia radical basada en la diferencia sexual entre mujeres y hombres entonces creo que todos los objetivos tienen que tener en cuenta los diferentes sesgos que colocan a las personas de casilla de salida en diferentes situaciones y evidentemente en este caso la perspectiva de género o yo voy a decir mejor perspectiva feminista Bien, pues suscribiéndolo dicho por la compañera y para no parafrasear bueno, me gustaría añadir que el ODS 5 si viéramos, todos los ODS tienen un listado de metas y demás y tal entonces bueno, el ODS 5 como todos es muy, muy ambicioso y igual hay lugares del mundo esto cuando hacemos zoom por usar esta imagen pues a lo mejor podríamos decir que hay lugares del mundo donde hay algunas metas que se están cumpliendo mejor y otros lugares del mundo que están a años luz de llegar incluso a esbozar el cumplimiento de esas metas entonces es muy complejo dar una valoración única acerca de en qué estado se encuentra el ODS 5 si nos ubicamos en el contexto desde el que estamos hablando ahora que es Málaga en frontera sur del estado español incluso aquí podríamos ver una brecha muy importante porque podríamos decir incluso que para las mujeres locales desde nuestra perspectiva ojo, luego si miráramos a la estructura pues a lo mejor no estaría todo tan igualitario pero igual desde nuestra perspectiva de esta subjetividad compartida diríamos oye pues ahí vamos bien con este ODS 5 con estas metas alcanzadas pero si nos ponemos a mirar por ejemplo a las mujeres extranjeras pues ahí volvemos de nuevo a esta brecha es decir queda muchísimo para que se puedan alcanzar estas metas por ejemplo aquí a nivel de Málaga a nivel local ya que traíamos ese ejemplo de Málaga ¿cuáles serían los principales desafíos que encontramos? bueno yo quería decir que además la situación derivada de la pandemia también ha supuesto un ataque a los derechos de las mujeres es decir por ejemplo y esto está recogido en diferentes informes internacionales como ha aumentado la violencia ¿no? hay un informe de ONU Mujeres muy reciente de noviembre de ahora mismo en que se ve como ha aumentado la violencia en ese sentido estaríamos todavía retrocediendo más evidentemente más todavía en aquellos lugares como decía Aussie donde hay más carencias o más agresiones o mayor discriminación hacia las mujeres pero también aquí nos encontramos con una serie de elementos o de barreras que se fortalecen y una de ellas no deja de ser evidentemente la entrada en el espacio político y concretamente en Andalucía en el gobierno de Andalucía el que tengamos un gobierno que gobierna en función de un pacto con un partido que se ha posicionado siempre en contra de las políticas sociales y de las políticas de igualdad de género por tanto evidentemente esto sí lo estamos viviendo como una barrera real importante y esto no es solamente algo que sucede en Andalucía o que sucede en España sino que además se está dando a nivel mundial puesto que estamos viendo en diferentes países del mundo incluso llegando a ocupar sus gobiernos con las consecuencias correspondientes estas posturas que son posturas muy ligadas a fundamentalismos religiosos unas posturas que no sé si sería anacrónico calificar de nazistas y evidentemente con propuestas de capitalismo neoliberal que van muy en contra de los intereses de muchas personas pues sí o sea enlazando igual que antes me pasaba quizá por retos concretos voy a hablar en este caso de población adolescente de mujeres en zona de conflicto aquí en Málaga pues trabajamos mucho entonces pues por ejemplo hay un o sea el reto que tenemos que es por ejemplo una mayor seguridad ciudadana real es decir han aumentado las cuotas de violencia de género hay diversos informes que así lo avalan no voy a parafrasear esto pero además tenemos una generación de jóvenes que ahora mismo están entre los 16 y los 20 y ellas ya saben que no tienen por qué aguantar ciertas cosas y eso lo que están haciendo es aumentar su riesgo es decir cuando se rebelan ante el acoso callejero sobre todo en espacios nocturnos lo que reciben es una cantidad mayor de violencia y eso sí sería un reto concreto en la ciudad de Málaga ¿vale? otro reto concreto en la ciudad de Málaga pues que la ordenanza tenemos una ordenanza municipal ¿no? que no llega a regular del todo el tema de la prostitución en calle pero lo que sí hace es en este caso multar digamos que es multable el ejercicio de la prostitución en calle y eso por ejemplo debe ser algo también que se modifique a la mayor brevedad posible es decir estamos como reoprimiendo a mujeres que de por sí ya están oprimidas en el momento en el que están ejerciendo prostitución en calle máxime cuando eso se realiza en una situación de trata en la que al final lo que hacemos es además alimentar a la mafia porque a la mafia le parecerá muy bien pagar las multas que se pongan porque luego pues eso se lo meten en la deuda en este caso a la mujer tratada y aquí página tiene el cielo gloria entonces bueno o sea tenemos además de los retos estructurales que muy bien ha señalado Pilar a los que nos enfrentamos también en nuestra situación concreta o sea en Málaga que vivimos del turismo no nos podemos olvidar de eso o sea lo que tiene que ver con las agresiones sexuales el acoso sexual callejero y el turismo que viene a consumir prostitución a la costa del sol desde luego es un reto a tener en cuenta y hablaba antes de cómo ese objetivo planteó desde la ONU es muy ambicioso es muy amplio tiene muchos puntos muchos pequeños objetivos que hay que ir cumpliendo ¿cómo valoráis que está redactado ese objetivo? si pensáis que está bien redactado que faltan cosas ¿cómo habría que cambiarlo? evidentemente faltan cosas es decir es muy evidente que por ejemplo me voy a ir hacia salud no exactamente al objetivo 5 sino voy a mirar hacia el objetivo de salud bueno pues se sigue mirando la salud de las mujeres hacia una salud reproductiva bien por lo menos se habla de una planificación familiar y tal y de reducir la mortalidad pero sin embargo no se habla en ningún momento del derecho de la mujer al control de su sexualidad del derecho a la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo del derecho de la mujer al placer en la sexualidad es decir no deja de seguirse reduciendo a las mujeres al aspecto de la maternidad evidentemente en ese objetivo también está de vacaciones por así decirlo algo que reivindicamos totalmente desde el feminismo y es que hay que cuestionar los sesgos machistas y androcéntricos que siguen presentes en la investigación en el diagnóstico en el tratamiento de las mujeres entonces es un cambio radical hay que quitar esa mirada androcéntrica del tratamiento de la salud y bueno por ejemplo este es uno de los aspectos después es verdad que al hablar por ejemplo de estas cuestiones como los matrimonios en edades muy tempranas la mutilación genital femenina pues decir que también sabemos hay datos de que se han agravado ahora durante la pandemia y había ya previsiones es curioso porque al comienzo es decir en marzo de 2020 se produjeron un montón de informes de organismos internacionales y de diferentes ONGs diferentes organismos advirtiendo de lo que podía pasar pese a todo ha pasado parece que no se ha escuchado suficientemente bueno pues por ejemplo en este sentido se está retrocediendo y también sabemos como ha aumentado más todavía la vulnerabilidad de las mujeres prostituidas como decía Aussie bueno yo en ese sentido y en nombre de la asociación que represento y la federación a la que pertenecemos pues estamos por el modelo abolicionista que nunca jamás pretende castigar a las mujeres en situación de prostitución sino se iría seguir ese estilo del modelo nórdico e ir hacia prosenetas hacia toda la industria del sexo que a nivel mundial se aprovecha del cuerpo y la sexualidad de las mujeres y hacia compradores de sexo y desde luego lleva consigo una serie de medidas sociales económicas habitacionales etcétera a corto medio y largo plazo es una visión completamente distinta y que bueno lleva consigo el desmonte de lo que llamamos la política sexual patriarcal que realmente creo que no es sana ni para mujeres ni para hombres para nadie en absoluto si si desde luego volviendo a la redacción en este caso de lo de ese 5 y por poner el foco complementando el foco que ha esbozado Pilar vuelvo a suscribir todo voy a dar un giro en este caso hacia la educación si bien es cierto que como decía antes las metas son como muy ambiciosas ahí tenemos un listado enorme es necesaria esta transversalización en el acceso a la educación y el acceso a la educación no se limita al acceso a la alfabetización básica que es un problema que estamos teniendo en estos diálogos digamos entre el norte y el sur global es decir si estamos luchando por una alfabetización básica y ya está de las mujeres y las niñas del mundo pero después estas niñas van a ser víctimas de matrimonio forzoso mutilación genital etcétera en realidad que estamos haciendo que sepan leer y escribir después por otro lado también estas metas están hechas desde un punto de vista quizá bastante de lo que podría denominarse las epistemologías norte o sea no estamos teniendo en cuenta cuáles son las situaciones comunitarias diversas desde las que se tienen que establecer medidas para que haya un empoderamiento eficaz y efectivo de las niñas y de las mujeres cosa que se está traduciendo en que en el actual contexto de pseudo post pandemia no sé muy bien como para establecer una diferencia entre lo que tuvimos en 2020 ha aumentado la migración en este caso de muchas mujeres que están migrando desde el continente africano accediendo por frontera sur y en este caso huyendo de situaciones de violencia o adelantándose para luego poder traer a sus hijas y así nos lo verbalizan es decir no hay zonas de seguridad en el planeta para las mujeres entonces de cara a la redacción de que nos vale tener redactada esta especie de carta magna que yo me leo las metas y me parecen fantásticas pero pienso que insisto están hechas desde una óptica del norte o sea los países en general del sur global carecen de las estructuras y de las infraestructuras y de los contextos políticos desde los que poder desarrollar estas metas se habla mucho de igualdad es verdad que es un tema que está en los medios de comunicación muy a menudo que aparece pero se habla de una manera correcta se están tratando los temas o el enfoque que se da al final también está un poco desde esa óptica patriarcal evidentemente todas y todos estamos dentro de ese marco patriarcal yo antes leía en algún documento siguiendo con lo que decía que parece que los objetivos están redactados un poco teniendo en mente ese varón blanco edad media clase media etcétera etcétera es decir que una vez más ese modelo que no responde a la mayoría de la humanidad y a las diferencias de la mayoría de la humanidad pero creo que también muchas veces se banaliza el término igualdad se banaliza incluso el término feminismo que evidentemente es mucho más reivindicativo mucho más revolucionario y el término igualdad que por cierto gusta bastante más a las derechas que el término feminismo que suelen odiar pero aún así se banaliza bastante y además por ejemplo con la brecha salarial es uno de los temas en que se lleva mucho a la banalización sin tener en cuenta factores por ejemplo como esta toda esa inmensa cantidad de trabajo de cuidados que sigue recayendo de forma gratuita sobre las mujeres bien en el ámbito privado o en trabajos muy mal pagados en trabajos remunerados pero muy precarizados muchas veces en situación administrativa irregular etcétera esto ha recaído sobre muchísimas trabajadoras del trabajo doméstico inmigrantes también de nuevo durante el confinamiento y tal que precisamente no pudieron acogerse a ninguno de los beneficios y estamos hablando de unas 600.000 mujeres en España de las cuales un porcentaje importante está en esa situación entonces claro mientras se invisibiliza que la vida se sostiene pero algo absolutamente real porque hay una sobrecarga de trabajo no se ve todo ese aspecto no se ve como las profesiones más feminizadas entonces suelen ser profesiones más precarias o cuando llegan más mujeres a una determinada profesión pierde nivel social y pondría por ejemplo incluso la medicina y esto se viene viene sucediendo durante un siglo y pico tampoco es nuevo podríamos habernos dado cuenta sin embargo en esas miradas banales diríamos está el quedarse en el detalle de bueno pero exactamente por el mismo trabajo no es que además esta señora no puede adquirir otros niveles dentro de la empresa porque lleva la sobrecarga del trabajo de cuidados y además estamos mirando la masa salarial de mujeres y hombres etcétera entonces efectivamente y empalmando con la educación es que lo que reivindicamos como siempre que tiene que haber muchísima más educación con herramientas feministas muy bien acuñadas porque hay muchísimo pensamiento feminista acuñado para pues operadores judiciales sociales profesorado etcétera 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 bueno por supuesto personal de los medios también porque a veces se oyen auténticas cuestiones absurdas iba a decir tonterías por falta de formación y de información y en cuanto a la educación también otra cosa que a mí se me queda corto en los OEDS efectivamente es que se habla incluso de una escuela inclusiva pero creo que también desde el feminismo hablamos de cosas de un término mucho dos términos mucho más ambiciosos que son la pedagogía feminista que aplicáis muy bien y la coeducación y la coeducación es una intervención de absoluta transformación social y que se puede hacer en unas condiciones u otras y luego otro peligro de los OEDS es de vez en cuando como casi todos los instrumentos internacionales esa coletilla de según las leyes del país que al final lo que deja es que los países en su legislación sigan teniendo marcos que a veces están profundamente en contra de los derechos de las mujeres y también de los derechos de colectivos determinados bueno un poco o sea yéndonos a estos discursos de los medios me voy a hilar en este caso con lo que has dicho Pilar de la parte de las miradas banales algo que consideramos desde mujeres en zona de conflicto además es un debate que mantenemos es una especie de el feminismo pop que nos lleva asolando en los últimos seis años aproximadamente y además también observamos que se ha convertido es decir que hay una especie de reivindicación me resulta complicado explicarlo una reivindicación de aquellas mujeres que digamos históricamente no se las consideraba el sujeto del feminismo precisamente por ser más o menos mujeres famosas presentadoras de televisión que cumplen con determinados cánones de belleza hegemónica entonces parece ser que la igualdad mediática se está convirtiendo un poco en la reivindicación de estas mujeres de su derecho a ser feminista cosa que es fantástica ojo porque es importante también tener estos referentes digamos mainstream o que estén todo el rato en la televisión porque es una manera de normalizar o desdemonizar lo que sería el movimiento feminista ahora bien y conecto esto con lo del feminismo pop y con la mirada banal ¿vale? es decir si la igualdad que se ofrece en los medios de comunicación se queda ahí no estamos realmente generando una comunicación transformadora ¿vale? como si se genera en este caso desde determinados medios independientes pasa que los medios independientes normalmente no tienen el capital suficiente para situarse donde sí se sitúan los medios hegemónicos ¿no? es decir determinados grupos por mucho que se asocien el salto la marea pícara y onda color la casa en la que estamos ahora ¿no? o sea no vamos a poder competir contra no vamos a hablar ahora como contra a tres medias por ejemplo ¿no? que es la primera el primer gran grupo que se me ha venido ¿no? así que desde ahí sí que enfocamos y conecto esto también con el trabajo que decía antes con la población adolescente ¿vale? de alguna manera nos roba el discurso ¿no? el hecho de decir pero es que el otro día fulanita dijo en la tele ¿qué? ¿no? y entonces claro ahí tenemos en realidad quizá un serio problema ¿no? como bueno no tapía el debate vamos a ver la mitad del vaso medio llena y bueno ya para ir cerrando porque verá que se nos ha ido se nos ha ido el tiempo pero de cara a futuro ¿qué deberíamos hacer? ¿cuáles deben ser las prioridades ahora mismo para cambiar ¿no? o cosas concretas que podamos hacer de cara al futuro para empezar a cambiar estas tendencias porque todavía es curioso que mucha gente incluso no quiera decir que es feminista ¿no? o diga no yo feminista no yo igualdad y te cuento el discurso de este estilo a mí se me venía seguir adelante pase lo que pase vamos a ver el feminismo vuelvo a decir es el movimiento más revolucionario me gustaría dejar esta idea porque además se suele solapar y vamos a ver los avances de las mujeres se suelen disimular solapar llevarnos siempre a la casilla de salida al punto cero y realmente es el movimiento que ha conseguido transformaciones sociales más fuertes sin recurrir a las armas por cierto con estrategias pacifistas que creo que además Gandhi se inspiró en la sufragista y sus estrategias pacifistas no fue al revés porque vino después entonces seguir adelante saber que siempre los sistemas de poder se van a resistir por tanto el patriarcado como el mayor sistema de poder y por supuesto el neoliberalismo el poder capitalista se va a resistir ahora bien tendremos que seguir adelante y creo que tenemos suficiente vuelvo a repetir lo de pensamiento porque a veces parece que el feminismo es solamente salir con pancartas a la calle también que seguiremos saliendo que invito a la gente a salir es decir que hay que estar ahí pero que además pues haya acuñado tantísimo pensamiento tantísimas propuestas para el enfoque de la salud para el enfoque de la economía para el enfoque del urbanismo para todos los enfoques es decir si pudiéramos coger todos los EDS y ver como hay propuestas propuestas serias de profesionales muy serias feministas que además repercutirían en una sociedad más sana absolutamente para todas las personas más libre más sana y muchísimo más de progreso y de desarrollo entonces seguir adelante invitar a la gente que antes de quedarse en una opinión así un poquito Twitter rápido hay mucho que leer hay mucho que escuchar hay también muchas propuestas en la red no solamente banales sino serias y a veces hechas con mucho sentido de humor estaba pensando en las The Wonder Rebels por ejemplo entonces hay mucho informarse un poco leer y cuestionarse no quedarse en las cuestiones más superficiales y yo creo que ya somos legión las personas y no solamente mujeres también hombres que no tenemos ningún miedo a la palabra feminismo y que además consideramos que el feminismo es nuestro lugar de pensamiento de vivencia de situación de vida y por supuesto de acción reivindicativa a todos los niveles pues como retos o sea así como inmediatos lo que veo es el traer a tierra quizá algo que pasa como en estas estructuras como la de los ODS tan internacionales es que muchas veces se quedan como la carta de los reyes entonces quizá el gran reto sería traer a tierra ¿vale? como que podemos hacer en el aquí y en el ahora para conseguir esas metas establecer sistemas de indicadores ¿vale? que como bien ha dicho Pilar si es que tenemos una batería tan grande de conocimiento producido que tenemos las herramientas y lo que nos falta en este caso es seguir haciendo incidencia política o sea ese es el reto ¿no? como que no nos falle la energía para seguir haciendo incidencia política y que se cumplan perdón en este traer a tierra y por otro lado y con esto termino también me parece que un reto muy grande es como echar un poquito el freno también ¿no? es decir vamos como en una especie de aceleración y a nivel de movimiento feminista también nos hemos metido ahí entonces tenemos una especie de hiperproductividad de conocimiento también hablo desde el mundo académico hasta el mundo asociativo hiperproductividad de actividades también entonces llega un momento en el que estamos haciendo tantas cosas tantas cosas que no nos da tiempo de mirar a lo que están haciendo las demás ¿vale? y parece como si todo el rato tuviéramos que estar inventando el feminismo cuando en realidad quizá nos vendría bien hacer un poquito de memoria histórica un poquito ha hablado por ejemplo Pilar ahora de hitos ¿no? como la sufragista y demás y ver que tenemos un montón de herramientas y de estrategias ya creadas que igual las podemos reutilizar entonces esta fagocitación neoliberal de todo el rato estar inventándolo todo y que lo que hoy es trending topic mañana sea lo que el viento se llevó y que pasado cinco años ya no nos acordamos de lo que pasó en realidad también es como si nos desviara de nuestras metas ¿no? casando esto con los ODS si somos capaces de aprovechar todo ese aprendizaje histórico de los feminismos para traer las metas a tierra probablemente consigamos una mayor eficacia de aquí a 2030 que tampoco nos queda tanto bueno pues tenemos que dejarlo aquí le damos las gracias tanto a perdón a Pilar Iglesias que al final se me va a oír también las cosas ya Pilar Iglesias que venía como miembro de esta asociación de mujeres feministas puntos subversivos como auxilión que es delegada en Málaga de la asociación mujer en zona de conflicto muchas gracias por habernos acompañado por habernos tenido esta perspectiva feminista también a este programa de Málaga por los ODS y les emplazamos a nuevos programas los que iremos repasando más puntos más ODS en esta casa en Onda Colón muchas gracias ¡Gracias!